Hoy traje a Toxitud a UniversoCraft, lo he revivido de su tumba y lo he traído aquí para que juegue conmigo y pruebe este servidor Aunque el video fue grabado antes de que UniversoCraft cierre y Toxitud no suba videos, pero bueno Suscríbete porque estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y comencemos Ya gente estamos aquí en la primera partida con Toxitud La primera Toxitud Dime resumido por favor ¿Por qué no has subido videos? ¿Otra vez? Ah su madre Resumido Yo estoy acá con la bendición de Cito Perú en el cielo Que bendición ¡Oye sal! Yo también quiero ya Una Toma Dos Hola Pierre ¿Cómo estás? Con la mano ¿Hay otro verde? No, no hay otro Ah si hay otro verde Hay otro verde que quiere probar el Texas Pack de Bueno eso en el Jewel pero con el cielo del Cito Perú Vamos a venir por acá Me va a robar sus cosas Listo, matenme Se quedaron sin cosas igual ¿Quién está aquí viene? Un Dream Ah lo maté con la mirada para que vea Ya más nos vamos La mano ¿Qué? Me vas a robar tú la cama Focucero asqueroso Voy a ir ahora por tu cama por payaso El perro está arriba Ya fue la cama ¿Qué tiene? Yo te ayudo, yo te ayudo Ah ¿Qué chucha te va a matar Julio? A mí que se llame a Julio Vergüenza Toxic Yo no sé por qué tengo el presentimiento De que en el futuro se va a quemar tu papa Contexto La mamá de Toxic le dijo que apagara el fuego de las papas Para que no se quemaran ¿Qué? Ya Partiendo del Discord Ah su madre Qué abuso Mira No lo puedo creer Yo le he puesto Ah su madre Yo Tenté comprando esto Ahí está Alalajo Vamos a matar en mi casa Olía a incendio Se olvidó y se le quemaron las papas XT Tremendo imbécil ¿Te moriste? No, no, no Yo lo mato Ya yo lo rombo Ya tú lo matas, tú lo matas Yo lo rompo Mejor yo lo rompo y yo lo mato Ya, yo maté a Chifrit Muere Chifrit Me da un medio doble de riesgo de acción Bueno Oh Toxic Hay que salir a comer Chifa Así como la vez pasada Que subió mi historia a Instagram Que por cierto Si no me siguen Estoy como Miller Jiji El Instagram de Toxic Va a estar apareciendo en pantalla Para los que quieran seguirlo Es re bien Estaba hace 6 meses Y era re bien Es re bien No, es re bien No, Ki Butoki No vengas por favor Ki Butoki No No me mates Ki Butoki Va a morir Me va a matar Ki Butoki Y su pareja ¿Y su qué? Y su pareja Te voy a morir Te voy a morir Te voy a morir Te voy a morir No, no, no Te voy a morir Te voy a morir Puta, ahora yo me he marido Tercera partida Y como diría Osito Perú La tercera es la vencida En realidad no sé Si tu perro viejo No sé alguna vez Pero no Todo buen día Suena por favor Tás ahí Mírame Bueno, miren Ya los grises Ya que pesados Mira, mira, miren Con su TNT Ahí va Se cree bueno Mira, mira, mira Vamos a ver qué hace El chifre Cero Chao, voy Heal Una Dos No me salió Casi me sale Casi No vas a romper Vegetta Me comió Huevón Me comió Un Vegetta Me comió Un Vegetta Vamos en Focus Ay, qué jodidos Ya Te voy a confiar en ti ¿Te vales? Ahí está ¡Ay! ¡Todo,odo,odo! ¡Me morí! ¡Poca huevón! ¿Qué? ¿Te moriste? ¿Me voy a vengar? Pa' que estos aprendan A no hacer Focus Estoy subiendo Oye, tengo Mi grabación Está en todas partidas O sea, no sé Me voy a vengar Pa' que estos aprendan A no hacer Focus Jory, a la tendría No la ponemos Pa' que no salga PR Ese huevón Que quiere salir En el video Nomás Hola Estamos acá En la tercera partida Porque la tercera Es la vencida Es una Toxic Sí Oye, te cuento Que estoy con un Destroy Pack De Osito Perú Así que nos va a dar La bendición ¡Qué bendición! Oh, mira, mira Permiso, permiso Mi Moon Wall Mi Moon Wall Permiso, permiso Mira, mira Mira, mira Te acaba de uso Ya, bueno Más o menos Oh, escúchame Creo que los amarillos Nos vienen Porque no han ido al verde Y están viniendo acá Vamos a ver Porque acá siempre Nos hacen Focus Bueno, entonces Le voy a hacer Focus A los amarillos Ya que el Focus No existe Y como a mí siempre Me hacen Focus Bueno, les toca a ellos Pues saber qué se siente Para que aprendan Así que ustedes saben Gente, todos los que Miércoles Todos los que me hacen Focus Van a aprender Lo que es ser Focuseado Yo por ahí no paso Ellos se hacen Focus Porque se concentran Encima ponen el chat No, me matan Es Milder No, sí te voy a matar Hermano Rompo tu cama Ah, mira En vídeo que no lo mate Es el primero a golpearme Sumare, Frank Te voy a matar Vas a ver Te cagaste, hijo Ya sé tu dirección Encanto grande Estás muerto, perro Me está llamando ¡Aló! Hablo 5 perro Ahora sí voy a descuartillarte Estás muerto, viejo Te cagaste Ya sé tu dirección, perro Te encantó, grande Nos vemos A uno de los matos A uno de los matos Sí o sí Ya, mate A Frank ¿Dónde está este gamer? Acá yo lo vi a gamer Se va a comprar armadura Y espada de hierro ¿Listo? Uf, 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 uf Ah, pero yo sí voy por los verdes Porque los verdes ya Hay uno que tiene skin de gogueta Gente, mira Estaba editando esto Me acabo de percatar Que el verde encima de su isla Estaba escribiendo mi nombre Con bloques de su lana Así que de verdad Me disculpas al equipo verde Porque yo sabía que me querías matar Pero yo pensé que me querías matar Porque fue mi intuición Pero lamento que mi intuición Se haya equivocado Y ahora te mando un saludo De verdad me disculpas Acá ¿Cómo va a dormir así? De patas De mi De patas De patas De patas De patas De patas Era broma No me mates No me mates Era bromita ¿Me vas a matar? ¿O quieres foto? ¿Cómo es? Por favor Dime que me hagas ¿Te mato? ¿Listo? Y el pata de arriba Creo que quiere un saludo Algo así dijo No me mates Saludito ya Le voy a poner escaleras Para que baje Y no se haga daño Ah Ya vamos a tomar su foto Con mi causa Y al Lucas Que quiere una foto Un saludito para ti también amigo ¿Listo? Ahora si te mando ya Chau Quedan pocas personas Ese es bueno Ahora si me viene un invisible No me eches la culpa Yo no sé nada A ver Una persona que todavía Queda con cama Son los grises Es el equipo que queda con cama El único equipo que queda con cama Es el gris Toxic Voy a irles creo Por acá Le meto con un Fabric Toxic ¿Tú qué preferirías? Viajar 500 años del pasado O 500 años del futuro Éramos colonia ¿Qué te pasa o no? El futuro El futuro Sí, sí Pero preferirías ir para ver Si es verdad Todo lo que han contado O Habrías Habrías Una idea Aunque sea contada Aunque no haya estado ahí Pero yo no sé nada del futuro ¿Entiendes? Como un Futurama ¿Habrías un Futurama? No, no he visto un Futurama Bueno Acabo, sí Pongo una tenetilla en el puente Para que el otro de atrás No venga Estoy yendo por los grises Si me ayudaras No me quejo Estoy matando a los Tienen en pico A los ¡No! Me mataron, me mataron ¡Me puedo creer que me había matado! Tenía armadura de hierro Y Espada de madera Y yo tenía Diosito lindo Bueno Ah, su madre Tienen oxígeno por si acaso Ah, su madre Ok ¿Y el otro huevón? ¿Dónde se fue? Bueno, yo le rompo la cama No tengo problemas Te mato, te mato, te mato ¿Listo? Rompo tu cama Y ahora sí Ahora Ahora ¿Ahora quién corre, no? ¡Payaso! Listo ¿Dónde está aquí queda? ¿Dónde está? Está en Está en el medio Y en dos Al isla roja Sí Quedamos de hierro Pero seguro se ha comprado Isla roja, ¿no? O sea, por acá ¿Sabes jugar? ¿Ese pato? ¿Todo juego con él? Sí, juego con él Muchas veces JL17 Contra él Perdón Fui más a la primaria Juntado Tiene piedra Tiene piedra Tiene piedra Tiene piedra Que le digas un crítico Pero no seas malo Le digas un crítico ¡Fuere! ¡Chao, amigo! ¡Gané! Sí, vamos Saludos para Gamer24 Que quiere su saludo Y para Toxic Que ojalá suba video pronto ¡Gané!